Música Ay, nuevamente los guerreros Y esta vez venimos armados Con el combo Si el enemigo se te levantó Y no sabes como para su jugada, no Si con su mentira te engañó Todo lo que se imagina es aquel arma Que Dios te dio Dale con el combo Si se acerca un poco Más tan solo Dale con el combo Dale con el combo Suena pues el bombo al enemigo Lo atamos y lo matamos hasta pronto Yo no me honco con mi corazón Con el permiso del padre yo me repongo El enemigo no tiene ni arte Ni parte, escrito su gloria Con nadie comparte Levanta el caído Y sándalo herido Porque la cruz Él la ha vencido Soy guerrero Y toda huente voy a eliminar A los que me siguen los contagios con mi química Declarando con poder en esta lírica Pronto el enemigo le da el clínica Y no necesito mímica Para que sepa que estoy presente El grito me acompaña Su presencia es evidente No me avergüenzo delante de la gente Yo seguiré al frente como soldado de ser impotente El enemigo al 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 enem que las largas viva, presid위ativa, que del mundo t'deslie si se levanta el enemigo lo derriba, poder de arriba... Yo no veo combo, dale con el combo, dale con el combo, dale con el combo, que yo no veo combo Dale, dale, dale con el combo, 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 control enemigo Si se acerca un poco mas tan solo, dale con el combo Si eres de mi planeta, cuéntame, que dale con el combo Si se acerca un poco más tan solo, dale con el combo Ya, estos son, los Cote y Gary, los verdaderos guerreros de Cristo Dale, 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 dale Roger Heath Production, el pastor, el pastor Jefa, cuando el enemigo se te levante, coja el combo, apunta y dale Los guerreros